Consejos para prevenir contagios de COVID en nuestros edificios. En tu edificio, usa siempre la mascarilla. Y si visitas a tu vecino o familiares, no te la quites. Los ascensores, úsalos solo si es necesario. Si no tienes mal remedio, puedes usarlo si vas solo. Evita las reuniones en zonas comunes. Y si te paras para hablar, respeta las distancias de seguridad. Mantén limpio el edificio y zonas comunes. ¡Ánimo, ya falta menos!